Vas a ser papá, estoy embarazada ¿Cómo? ¿Cuántas veces te he dicho que te cuidaras? Pero me desapareces lo que tienes en esa panza Estoy bien molesto ¿Por qué? ¿Qué pasó mi amor? Que mi mujercita está embarazada de su amante Yo sabía que esa mosquita muerta iba a resultar con cualquier cosa Te llevas, me alargas Me bote Willy, ¿y dónde voy a ir con tu hijo? Eso a mí no me interesa ¡Claro! Mi amor, botele a esta cualquiera, que se largue con su hijo Ya su hijo tiene que pasar maltención ¿Su hijo de quién será? ¿Tú eres mi calzón qué? ¿Qué cosa? ¿Ustedes me van a faltar respecto a mí? ¡Váyanse, váyanse! ¿Vas a dar o no? Ya te dije, no te voy a dar ni un sol Ya escuchaste, ahora, ¡lárgate! No te pongas en ese plan Te voy a dar la última oportunidad Desaparece ese bastardo y a su madre ¿Quieres que yo lo mate? Rápido, dame la plata para ir Aquí estás Ponle más roca Alto ahí, manos atrás Nada, suéltame Papito Ay, hija ¿De dónde vienes? He salido un rato, papá Papito, quiero decirte una cosa A ver, ¿qué cosa quieres decirme? Papá, mi enamorado me propuso para convivir ¿Cómo? ¿Tú crees que convivir es fácil? ¿Tú ya estás preparada para una convivencia? Pregúntate mil veces en tu corazón y respóndeme Sí, papá Al inicio, todo es hermoso, color de rosa Yo aún no estoy de acuerdo que tú te juntes con alguien Madura aún más la convivencia Es para toda tu vida Sí, papá Pero mi pareja me ama Me ha dicho Vamos a trabajar y vamos a comprar Nuestro carro, nuestra casa Todo me está proponiendo, papá Yo me preocupo porque yo ya viví eso ¿Qué va a ser de tu vida? Después de esto, si de repente suceden problemas en lo más futuro Que mi esposo me pegó Que mi esposo no trabaja Que me engañó con otra Ay, papá Tú ya empiezas con tus exageraciones Yo soy mayor de edad ya, papá ¿Por qué tú dudando te metes? Yo no quiero que sufras en lo más adelante O que estés regresando llorando a la casa Ya, papá Déjame ser feliz Yo he venido a informarte No a pedirte permiso Lo único que yo quiero Que tú seas feliz con quien sea Habrás pensado mil veces Papá Yo estoy bien decidida Muy bien Si es así Me gustaría conocer a ese hombre Está en la esquina, papá Luego, para que no me estés buscando Que mi hijita se ha perdido Para que estés andando llorando O sea que has traído hasta la esquina de mi casa Está bien Ya, tráelo Quiero conversar Yo, papá Ojalá que sean felices Eso es lo único que yo quiero A mí no me interesa que sea con quien sea Que esté A fin de cuentas Es su vida William Ven ¿Qué pasó? Mamá Mi papá te quiere conocer Ya, papá Ven Vamos Papá Él es mi novio Te presento Con gusto, muchacho ¿Qué tal, señor? ¿Qué tan cierto Es lo que dice mi hija Que quieren juntarse a...? Sí, señor Yo ya estoy listo Para poder convivir con su hija Ya tengo mis cosas Imagino que trabajas en algo, ¿no? Sí, señor, pero esto parece más entrevista, ¿ya creo? Sí, papá Yo te he traído para presentarte No para que estés preguntando Y en qué trabaja Ya, nosotros sabremos en qué trabajar ¿Por qué te preocupes de eso? Yo como tu papá tengo el derecho de saber en qué se ocupa A ver cómo le va a hacer feliz a mi hija Por eso yo pregunto Ay, papá ¿Por qué preocupas tanto? Ya Lo único que yo quiero Tú no me lo hagas llorar a mi hija ¿De qué te voy a hacer llorar, maestro? Yo lo voy a amar Voy a trabajar Voy a partir mi lomo Para dar todo lo que quiere ella No te preocupes, papá Más bien a ti también te vamos a mandar tus cosas Tus víveres No, no, no Yo no necesito esas cosas Lo único que yo quiero Que ustedes sean felices Hijita Yo solo quiero que tú seas feliz Y para eso Debería pasar más tiempo de noviazgo No que rápidamente te juntes ¿Qué tal te pasa algo? Es un desconocido Nosotros ni siquiera conocemos ¿Tú cuánto tiempo conoces a ver? Ya te dije, papá El carro nos está esperando Yo voy a traer mis ropas Ojalá que tú le hagas llorar a mi hija Ahí sí me vas a conocer De eso no te preocupes, suegrito Ya nos vemos Ya vamos, mi amor Yo, papito, ya me voy Yo, papá Ya, papá, no llores Hijita ¿Yo de qué te he hecho faltar Para que tú te vayas con ese desconocido? Papá Toma conciencia Porque quédate No, papá Ya estoy decidido, papito Chau, papá Te cuides, ¿eh? Toma, toma Hijita Hijita Amor ¿Ya te vas ya? Sí, ya me voy a trabajar Amor Te tengo una noticia ¿Cuál es? Vas a ser papá Estoy embarazada ¿Cómo? ¿Cuántas veces te he dicho que te cuidaras? Yo no quiero una carga más en mi casa No sé qué haces Pero me desapareces lo que tienes en esa panza Porque yo aún soy muy joven para tener un hijo Amor Tú antes decías que querías tener un hijo ¿Por qué ahora no quieres? Así como lo dijiste Antes Ahora ya no quiero Amor, por favor ¿Qué me van a decir mis amigos? Que voy a tener un hijo Contigo todavía No, no, no Ya me voy ¿Qué quieres decirme con eso? Ya suéltame, ya Ya me voy ¡Ven, trabajar! Amor, no te vayas Es cierto lo que decía mi papá ¿Ahora con qué cara voy a volver donde mi papá? Tanto me insistió para comprar ese carro Desde que compramos ese carro Total ha cambiado No debía ser caso Para venderme terreno ¿O acaso está andando en algo? Por eso ha cambiado tanto Así no era cuando yo he conocido Voy a ir donde mi papá Voy a visitarlo mejor Y no debe darse cuenta que está llorando Le voy a decir que estoy bien Papá, buenas tardes Hola hijita ¿Y ese milagro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás papito? Bien hijita ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien papá Así debes visitar Pues tiempo ya no venía ¿Qué tal? ¿Cómo estás con tu pareja? Estamos bien papá Ese ingrato Ni siquiera viene a visitarme Sí pues Está trabajando Ese terrenito Que me da abajo ¿No ves? Ah sí ¿Y qué pasó con ese terreno? Ese terrenito Yo lo he vendido Para comprar un carrito Con ese carrito Está trabajando mi pareja Ay hijita Si algún otro terreno Te hubieras comprado Porque el carro Cualquier momento se malora En nada vas a quedar Sí pues papá Incluso tú me dijiste Que iban a comprar un terreno Para su casita Primero era pues terreno Luego el carro Ya bueno Ya son mayores Sabrán lo que hacen Sí papito ¿Y qué tal? ¿Cómo estás papá? ¿Has comido? Ya he comido Pues no te preocupes Yo estoy bien No estoy tan viejo todavía Papá He venido a sacar Mis ropitas Que quedaban ahí Tal vez mi esposo Ya va a llegar Y ya tengo que cocinar también Ah bueno Está bien, está bien ¿Ya papá? ¿Ya? Ah papá Me estaba olvidando ¿Qué pasó? Felicítame ¿Por qué? Estoy esperando un bebé No me digas Sí papá Vas a ser abuelito Pero qué alegría Voy a tener mi nieticito Sí papá Cuida mi nieticito Por favor ya Ya papá Está bien Chao papita Voy a ir Ya debo conmigo Ya hijita Chao papá Visita así ya Ya papá Chao Pero qué alegría Qué noticia me ha traído mi hijita Voy a ser abuelito Voy a tener nieticito Que se llevan Que se ha guito pues Hola William Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí pues ¿Cómo estás? Dale ¿Cómo estás? Estoy bien molesto ¿Por qué? ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué estás molesto? Es que resulta Que mi mujercita Está embarazada De su amante ¿Cómo? Yo sabía que esa mosquita muerte Iba a resultar Con cualquier cosa Seguro está pensando Que ese hijo es tuyo Eso me está diciendo pues ¿Ves? Yo te dije a ese tiempo Que te separes de esa Mujerzuela No sé qué estás esperando O yo mismo quieres Que vaya a tu casa No es necesario ¿Y entonces Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Ah? Además yo también Ya me cansé de ser tu amante No te preocupes Yo voy a sacar Uno de estos días Ay por favor Uno de estos días Toda la vida Me estás paseando con esto Decídete O es ella O soy yo Amor No, no mi amor No, no es mío Tú sabes Que este carro Ella lo ha comprado Con su plata Esa casa también Estamos pagando ahora Dame un placito Hasta terminar de pagar Esa casa más Y de ahí Aunque sea Lo botamos los dos Pero yo me estoy cansando Azu O sea Tengo que esperar Hasta que nazca su hijo Sí Hay que esperar Hasta que nazca Voy a fingir que es mi hijo Y de ahí Sacamos el ADN Y lo botamos Ay no sé Pero con tal de conseguir La casa El carro No sé Ya está bien Voy a esperar Sí mi amor Pobre que le estés tocando A esa mujercita Tú eres solamente para mí Sí mi amor No te preocupes Yo ya estoy durmiendo Apartadito Como te dije Eso espero Como yo no estoy viendo Tal vez me estás mintiendo Yo duermo en otra cama Yo ni siquiera le toco amor Ay ya está bien A menos llévame a pasearnos O sea A comer algo Y ella no debe subir A nuestro carro Sí mi amor No sé Invéntate cualquier excusa Pero ella no sube a este carro ¿Ya? Sí mi amor Solamente tú vas a subir Ya mi amor No estés renegando Por favor Tú pues Me haces renegar Tómate ropa Te llevas No me largas No me bote William ¿Y a dónde voy a ir Con tu hijo? Eso a mí no me interesa Solo lárgate No te amo ya Tómate esto Lárgate Por ti he hecho Por William Lárgate Ya no te amo Ya no quiero volver A verte Bravo Mi amor Bótale Bótale esta cualquiera Que se largue con su hijo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lárgate Ya te he dicho Mira yo soy la dueña Señora de esta casa Para esta zorra Y compras de mi carro Suéltame Perdida de mierda No voy a sacar Su mierda De esa zorra ¿Qué vas a hacer? Oye Ya te he dicho Vete Vete a criar tu tía Vete Lárgate Ya vete Me voy a sacar tu mierda ¿Qué vas a hacer? Pues déjame Tú también No me entiendes No, lárgate Váyate Váyate Toma eso Vete Mírale en la cara Lárgate Y si me voy a hablar también ¿Qué me encanta? Ya llévate a esta bujarzuela ¿Qué hago? Vete con tu cara Te voy a sacar Ya mi amor Suba el carro Mejor vámonos Vete 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 Sub, súbete Adiós Y no quiero volver a verte William Lo que me dijo mi papá Por él he vendido todo mi terreno Para que me bote Ahora ¿Dónde voy a ir? ¿Qué me va a decir mi papá? ¿Ahora qué me dirá mi papá? Papita Hijita ¿Qué pasó? Papá Me ha botado mi pareja ¿Te ha botado tu pareja? Sí, papá ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó? Se ha buscado otra mujer, papá Dios mío ¿Cómo me has hecho caso? Te dije que no era tiempo todavía Sí, papito Disculpa Tienes razón Ya, hijita No te preocupes Yo soy tu papá Ya, pues Te equivocaste ¿Qué vamos a hacer? Ay, no sé Qué voy a hacer conmigo, papá Papá ¿Estás durmiendo? Sí, papá Ya, hijita Escúchame Yo te voy a ayudar Pero Ese señor Tiene que responsabilizarse Con su hijo Pasar su mantención Cada mes Gracias, papá Ya, no llores, hija No llores Y creo que habías comprado también carro Ay, papá De todo ese carro Hemos comprado en su nombre En mi casa, todo ¿Carro y casa han comprado A su nombre de él? Sí, papá ¿Pero en qué estabas pensando? Las cosas tenían que ser A nombre de ustedes dos No quería eso, papá No, solo tiene que ser En mi nombre, mi señor Ay, hija ¡Hija! ¡Mira todo lo que has cometido! Sí, papá Ya, ya, ya Son cosas materiales ¿Qué vamos a hacer? Me ha votado juntamente Con su amante, papá Ahora ya están en esa casa ¿Con su amante? ¿Te han votado? Sí, papá Ya están viviendo en la casa ¿Qué cosa se cree ese? Yo le voy a buscarle Y le voy a poner en su sitio Juntamente con su amante No te preocupes, hijita Ya, pasa, pasa Yo no tengo por qué Odiarte O guardarte el rincón Yo te quiero mucho Gracias, papá Ya, no llores Vamos, vamos Ya, hijito Duerme Vamos a estar bien Tu abuelita nos quiere mucho Vamos a salir adelante No te voy a hacer faltar nada Yo voy a ser padre y madre para ti, hijito No te preocupes ¡Hija! Ya voy, papá Ahorita voy a cocinar Papito 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 Papá, me vais esperando Mejor yo nomás llego Tal vez te puede dar infarto, papá Tú estás mal de corazón Escúchame, hija Yo no voy a permitir Que a mi hija le estén faltando Respeto Yo sí voy a llegar No, no, no No me va a dar infarto Ah, justo he encontrado Justo aquí estamos Tú eres la que ha faltado respeto A mi hija le han quitado su casa Su carro A ver, a ver, a ver ¿Ustedes han venido a mi casa A faltar el respeto, creo? A su casa, dice ahora A su casa ¿Qué tienen, ah? Ya, contigo no es la cosa Quiero que llames A ese cobarde de William Quiero conversar con él Él no está Yo estoy aquí en mi casa ¿Qué cosa quieren ustedes, señor? ¿Ya? ¿Sabes qué? Retírate de mi casa ¿Yo? ¿Por qué debo retirarme de mi casa? Esta es mi casa Está mi nombre Mi carro, mi casa, todo ¿Cómo dijiste que el carro Y la casa estaba al nombre de William? Pero papá Ya habrá hecho cambiar, pues Si te estoy diciendo Que era en su nombre de William Así es, señor Ya escuchó Está mi nombre Así que retírese de mi casa Yo no les quiero ver acá ¿Cómo es tu casa? ¿Qué cosa? ¿Me vas a tocar a mí? ¿Qué cosa? ¿Me vas a tocar a mí? Hija, escúchame No te incises la mano Personas como esta Yo les voy a denunciar Por venir a mi casa A golpearme Eso es lo que voy a hacer Con ustedes Yo ahorita mismo Te voy a sacar de tu cabello ¿Qué te crees tú? Hazlo, hazlo A ver Escúchame ¿Quién va a salir perdiendo? Yo les voy a denunciar Junto con su padre Han venido a matarme Voy a decir a las autoridades Dígale a ese cobarde de William Que a su hijo Tiene que pasar maltención Mensualmente ¿Qué hijo? ¿Te estás hablando? ¿Este es clín? ¿Qué? Ese hijo No es hijo de mi marido Eso es hijo ¿De quién será? ¿Y cómo lo sabes tú? Tú eres mi calzón ¿Qué? ¿De quién será ese hijo? Así que no me molete Yo no les voy a dar Sí, no les voy a sacar su piércola Lárguese, lárguese Déjame, déjame Déjame, déjame ¿Sigues hablando así? Te voy a lavar con jabón tu boca ¿Qué cosa? ¿Ustedes me van a faltar respecto a mí? Váyanse Váyanse de mi casa ¿Ustedes qué cosa quieren? Acá conmigo Te voy a denunciar Váyanse Yo les voy a denunciar Que han venido a matarme De los dos Váyanse Esto no va a quedar así Te voy a denunciar ¿Ah, sí? ¿Qué me van a hacer? A ver, denuncienme pues Estoy en mi casa Atrevidas Váyanse Ay, papá ¿Por qué no agarras a mi hijo? Yo se lo voy a sacar a su hija A ver, sácame la mierda Yo también Acá te voy a conjunto con tu cría Te voy a sacar la mierda Les voy a denunciar ¿Qué cosa? Denuncienme pues Viejo maricón Váyanse con su hija Que no me vengan a mi casa Atrevida esa mujer Yo la voy a denunciar a los dos papás ¿Qué cosa se habrá creído esa mujercita? ¿Viene con su papá todavía? ¿Qué cosa a mi casa? ¿Y para qué ese imbécil también me pasa mi nombre? Aunque sea le devuelvo a su marido Yo no necesito ahora Por tantos años de espera A menos me merezco esta casa y el carro Pero papá Tú no me dejas sacar lo mío ¿Por qué no lo agarras siquiera a mi bebé? Tú me estás atajando Ay, hijita No tienes por qué ensuciarte la mano En personas como esa Sí, papá Ese cojudo, ese cobarde Sí tiene que pasar mantención a su hijo Ahora mismo vas a ir a denunciarle Para que más pase mantención ¿Me estás entendiendo? Sí Vamos, papá Vamos Renegar, carajo Venir Uy, me fue un bien Mi trabajo Mi esposa va a estar Hola, William Hola ¿Ahora qué quieres? Hola, todavía estás renegando, ¿no? Ya te dije que no quiero verte ¿Y qué haces acá en mi adelante? ¿Qué haces? ¿Y cuándo piensas pasar mantención a tu hijo? ¿Es mi hijo? ¿Entonces de quién es? ¿Cómo sabes que es mi hijo, ah? ¿Cómo sabes? ¿De cuál de tus amantes será eso? Bastardo ¿Acaso? ¿Qué? ¿Qué me estás hablando, ah? ¿De qué te crees tú, ah? Ya, basta ¿Me vas a faltar el respeto? Ya, basta ¿Qué? ¿Qué? Tú no vas a volver a tocar Suficiente Que te muevas A ver si está tan bien ¿Qué? Amas ahí Maldito Yo lo voy a dejar así Hijito Hija ¿Cómo podrían hacer algo, por favor? ¿Cuándo me vas a dar de tu hijo? Ahorita está mal ¿Vas a seguir con eso? Ya te dije, no es mi hijo ¿Y tú? Oye, ¿qué tienes, ah? ¿Por qué tocas a tu mamacita? Si tienes plata para tu hijo, nada Tócala y te saco la mierda ¿Qué tienes, ah? Yo estoy hablando con él, mamacita Déjame conversar con el padre de mi hijo Oye, oye Oye, a mí no me vas a callar, ah ¿Qué me vas a hacer? Oye, a mí no me vas a callar Oye, ¿qué te crees tú? Mira, mira Mira, ahí ¿Qué cosa me estás jalando de cabello? Vaya con tu cría Zorba Tuquita, marido Ahí, feliz Haciéndose con plena Mira ¿Qué eres esto? ¿Qué eres esto? ¿Qué eres esto? Mira, déjalo 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 Suéltame, suéltame O es tu amante Para que lo defiendas Tú sigues con ella Basta, basta, ¿no? Déjame ¿Cómo es un muerto? ¿Tu hijo va a estar feliz? Maldito, oye ¿Vas a dar o no? Ya te dije No te voy a dar ni un sol Acá sin mi hijo me vas a dar Ya escuchaste Ahora, lárgate, lárgate No me estás empujando No me estás empujando Ya te he dicho Ya, empujando No me hagas esto Voy a comer eso O sea, a mi amiga ¿Me vas a dar eso? Es tu traga Oye Ya te denuncié Ya te jodiste ¿Qué piensas tú? A mí, ¿qué me importa? Denúnciame pues con tus maridos, policías Ya, lárgate Ya, ya me tienes esto No me haces empujando Oye, oye Déjame, suéltame Que tus manos cocinas No me estés agarrando Oye, va a estar Oye, limosnera Lárgate Mantenida ahí Limosnando plata cada rato No te vamos a dar nada Lárgate ¿Sabes qué? Yo estoy cansada de esta situación ¿Sabes qué? Mejor regresa con tu mujercita ¿Ya? Yo no estoy para aguantar Tantas veces Que te esté viniendo a pedir Dame plata Ya no quiero estar contigo Yo no voy a estar peleando por ti todas las veces ¿Tú eres trofeo? ¿Qué cosa parece yo estar peleando? No, no, no Ya me cansé Insiste que es tu hijo Mi amor ¿Qué estás hablando? Cálmate por favor Yo también ya estoy harto de ella Y no sé qué hacer Ya te dije No es mi hijo ¿Sabes qué? Estás mintiendo Ese niño es tuyo No es mío No, no, no Mami Ya no me vas a ver la cara ¿Sabes qué? Mejor será que te largues con ella No, mi amor ¿Qué estás hablando? Ya no, no, no Yo no voy a estar ahí peleando con esa mujercita todas las veces Mi amor Espérame Mi amor Mi amor Mi amor, ven Que no fastidies ya Tu culpa va a estar me jadonea mi cabello Esa mujerzuela Amor, por favor No molestes Escucha, mi amor No te pongas en ese plan No me fastidies ya Yo también ya estoy harto de esa mujer No sé, hay que hacer algo No sé Te voy a dar la última oportunidad Si tú quieres seguir conmigo Desaparece a ese bastardo y a su madre ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres que yo la mate? Así es, papito Hasta para eso eres bruto para entender ¿Cómo me vas a pedir eso? Yo no soy un asesino Si no puedes hacer eso por mí Entonces lárgate No te necesito Además la casa, el carro está a mi nombre Yo para qué más te quiero tener a mi lado, ¿ah? Haz eso y vas a estar conmigo Si no, nada Está bien, amor Voy a hacer lo que tú digas Si es así Quiero que llames ahorita mismo Y síntale a un lugar Dile que le vas a dar plata a tu hijo Y así esta muerta de hambre va a venir Y es lo que tienes que hacer Ya, mi amor Lo voy a llamar Aló, Marleni Discúlpame por todo lo que pasó Ya hemos conversado con mi pareja Y te vamos a dar la plata Lo que necesitas Del lugar te voy a mandar la ubicación Y ahí vienes Por favor, no tardes Chao, nos vemos Ya está, mi amor Es raro que me manda para esta ubicación Es raro que me ha citado A un lugar alejado Seguro ese saco largo me va a dar la plata Sin que sepa esa mujerzuela, ¿no? Aquí terminó Parece que me mandó Bueno, ya llegaré Voy a esperar Tu papá ya va a llegar ya Aguanta un poquitichito ¿Qué está vacía? Hasta rato estoy esperando Rápido, dame la plata para ir Tal vez esa mujerzuela te va a buscar Te va a sacar tu mierda Como eres un sacolaro ahí Aquí estás Señor, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Me permite sus documentos, por favor? ¿De qué es el operativo, jefe? Amor, yo ya me voy yendo Ya estoy apuradita, ¿ya? Mejor me voy yendo, ¿ya? Señor, estamos haciendo operativo De control de entidad ¿Me permite también su DNI De la señorita, por favor? Ojo, jefe, estamos apurados Ahorita Señor, mientras que vos Revisando, por favor Abre la maletera No, 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 jefe Tiene que tener una orden Para que abra la maletera Señor, ¿por qué estás nervioso? No, jefe Estoy apurado No, es que estoy nervioso Apaga el motor, por favor No, jefe Apaga el motor, señor Yo tengo que ir Jefe Jefe, por favor Yo tengo que ir Revisa la maletera, por favor Señorita, su DNI Colegas, mira lo que encontré Ponle más roca, ponle más roca Alto, bájese Bájese del carro Bájese del carro, señor No, jefe Bájese, bájese del carro Manos atrás Yo me he matado Él lo ha matado Yo no sé nada de esto, jefe Aló, mi teniente Por favor, envían una patrulla A la ubicación Hemos agarrado Dos presuntos asesinos Ya, listo En marroca lo Un asocial Maldito, soy un asesinado La bebé también Maldito, soy un asesinado Maldito, soy un asesinado